No hay tempestad que Dios no pueda controlar, que Dios no pueda calmar. Si estás en medio de la tempestad, también allí contigo, en esa barca, va Jesús. ¿Por qué creer en Jesús en medio de la tempestad? Todo Centroamérica está pasando por una difícil situación. Estamos siendo atacados prácticamente por muchos fenómenos naturales. No superamos uno para que venga otro y empezamos a enfrentarlo. Pero definitivamente para todo esto hay una gran esperanza bíblica. Y es que los que creemos en Jesús sabemos que de alguna u otra manera pronto, pronto la tempestad va a pasar. Y es aquí donde Él nos pide que tengamos fe, que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos conscientes de nuestra realidad y lo dejemos ser Dios. Dejemos que Dios sea Dios y haga lo que tenga que hacer. Porque muchas de estas cosas quizás las merezcamos, pero otras simple y sencillamente tienen que pasar. Por eso los invito a que reflexionemos con este hermoso pasaje bíblico. Cuando subía la barca, le siguieron los discípulos. De pronto se levantó tal tempestad en el lago que las olas cubrían la embarcación. Mientras tanto, Él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que nos morimos. Mi querido hermano, estamos pasando una terrible tempestad. Primero, el COVID-19, que todavía estamos bregando con esta situación. Luego que nos azota un huracán. Pudimos sobrellevar esta situación aún sabiendo que estamos teniendo pérdidas materiales inimaginables. Porque son muchas. Son muchas las familias que hoy simplemente tienen un techo. Pero adentro de ese techo no hay absolutamente nada que esté bueno. Pero agradecemos a Dios por eso, porque por lo menos ellos están con vida. Reflexionando con esta lectura, yo me hacía la misma pregunta que posiblemente Jesús les hacía a estos hombres. Les decía, cobardes, hombres de poca fe. Hermanos, para los que creemos en Jesús, sabemos que existe la posibilidad plena de que la tempestad va a pasar. Ahora bien, cómo calmar la tempestad emocional que muchas veces tenemos, depositando totalmente en Jesús nuestra esperanza. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Todo lo que hasta hoy nosotros tenemos ha sido por la gracia y por la misericordia de Dios. Y Dios, tarde o temprano, nos lo va a devolver al ciento por uno. Los discípulos clamaban, sálvanos, Señor, que nos morimos. Tú y yo muchas veces hemos clamado al Señor. Señor, ¿dónde estás? Ahorita te necesito. Ven pronto. Todos, de alguna manera todos enfrentamos alguna tempestad. ¿Cuál es la tempestad que en este momento tú estás pasando? Solo quiero invitarte a que pongas tu total esperanza en Dios. Que refúgiate en Dios. Deja que Dios sea Dios y haga en ti la obra que tiene preparada para ti. Me encanta cuando al final de todo esto los discípulos se preguntan, ¿Quién es este que hasta las olas, el viento y el lago le obedecen? Muchas veces tú has puesto en tela de juicio el poder de Dios. Hermanos, el poder de Dios es increíble. No lo podemos ni siquiera imaginar. Su misericordia es muy grande. Acordémonos que Él es el dueño de todo lo que existe aquí en la tierra. Él hizo todo cuanto hay en la tierra. Por ende, tienes que aumentar más tu fe y creerle más a Dios. Dios está haciendo la obra. Deja que venga cualquier tempestad que el Señor ya prometió. Que nos va a cuidar, que nos va a proteger hasta el último día de nuestra existencia. Dejemos que Dios sea Dios, que pase lo que tenga que pasar y confiemos en que vamos a salir adelante agarrado de la mano de Jesús. No hay tempestad que Dios no pueda controlar, que Dios no pueda calmar. Si estás en medio de la tempestad, también allí contigo en esa barca va Jesús. Bendiciones.